El Espíritu avivado Para ver tu justicia y tu gloria Como el siervo brama, aleluya Y así como el siervo brama Por las corrientes de agua Así clama por ti Señor Mi alma estamos sedientos Y en tierra seca y arida Donde no hay agua Para ver tu justicia y tu gloria Te buscaré y yo te encontraré Y yo te llamaré Y tú me respondirás Te tocaré la puerta Y me abrirás Y allí, y allí te encontraré Coronado de gloria y majestad Cuantos lo creen Y así como el siervo brama Por las corrientes de agua Así clama por ti Así clama mi alma Señor Y en tierra seca y arida Y donde no hay agua Para ver tu justicia y tu gloria Y yo te buscaré Y yo te buscaré Alguien se aferra a su palabra Y dice yo te encontraré Y yo te llamaré Y tú me responderás Y tú me responderás Te tocaré la puerta Y me abrirás Y allí, y allí te encontraré Coronado de gloria y majestad Alguien que se lo diga Señor Y yo, y yo, y yo te buscaré Y yo te encontraré Y hoy te llamaré Y tú me queremos ver Tus palabras cumplirse En este lugar, oh Dios Te tocaré Ah, estamos tocando La puerta del cielo Y tú la abrirás Y allí te encontraré Y coronado de tu gloria Gloria y majestad Y yo te buscaré Señor Y te encontraré Y yo te llamaré Y tú me responderás Te tocaré la puerta Y me abrirás Y allí, y allí Yo te encontraré Y coronado de tu gloria Coronado estás en 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 gloria Oh, si tú te atreves a llamarlo En este día Su palabra dice Su palabra dice Él abre la puerta Si tú te atreves a tocarlo Oh, si tú te atreves a llamarlo Oh, Él dice que Él vendrá Y que Él vendrá Y que Él vendrá Y que Él vendrá Y yo te tocaré la puerta Y me abrirá Y me abrirá Y allí te encontraré Coronado de gloria Gloria Y majestad Aleluya Aleluya Santo eres Jesús Coronado en tu gloria Estás rey amado Padre queremos Tu Espíritu Santo Moverse en este lugar Porque si tú No estás en vano Estamos nosotros Rey de gloria Aleluya Cuánto le dan ese aplauso Al Señor Gloria a Dios Te bendecimos Jesús Dios te bendiga Gloria al Señor Dios te bendiga más